Ahora sí Muy buenas riders Bueno pues Os traigo hoy la segunda parte del vídeo Voy a daros unos consejillos Rápidos Así que Este vídeo de hoy va a ser muy cortito Muy cortito Espero que os sirva, que os guste Así que Vamos a ello Bueno el primer consejo que yo daría Por ejemplo mira Con este taxi es pasar suave ¿Por qué? Porque aunque no tenga puesto el intermitente No es, ahí se ve como está saliendo Sin intermitente Entonces el primer consejo que yo doy Es siempre observar Y pensar mal siempre de los demás conductores ¿Vale? Siempre pensar que lo van a hacer mal Siempre pensar que cuando están en un stop Se lo van a saltar Que van a salir cuando justo vais a pasar Que cuando hay uno que está saliendo de un aparcamiento Va a salir sin marcar y sin nada O sea siempre tenéis que ponérselo peor ¿Vale? Como ya dije en la primera parte Es súper importante Que nosotros marquemos siempre hacia dónde vamos Es muy importante Pero También tenemos que pensar Que los demás no lo van a hacer O sea es una Pequeña contradicción Tenemos que pensar que solo los perfectos somos nosotros Sí Es algo así parecido Os pondré Os pondré un ejemplo que ya me pasó Que ya me imagino que algunos de vosotros ya habéis visto En un vídeo anterior De cómo Hay que pensar mal Y el por qué Otro consejo importante también Tener cuidado con las pinturas del suelo Con las líneas Por ejemplo Pasos de cebra Las líneas que dividen los carriles Las líneas de stop Con eso tener cuidado No frenéis Encima de ellas Cuando está lloviendo Porque obviamente eso es una pista Y Y se va a patinar O sea es que se va a patinar Se va a ir a la rueda delantera Y es lo que va a pasar Como Como pisemos una línea de estas Es mojado Pues probablemente patine Y nos llevemos un buen susto No es así Sí, sí he puesto intermitente Vale Este también Mira Otro consejo Que también os voy a dar A ver Cuando lo vea bastante claro Es Por ejemplo En este stop Que tenemos poca visibilidad De hacia abajo Y se puede subir también Para arriba Si nos fijamos Mira En aquel coche gris allí Nos podemos fijar En la chapa De la pintura Que vemos reflejada Los coches que están aparcados Vale Pues a través del reflejo Podemos también ver Si viene algún coche O no viene nadie Nos hace espejo Eso es una cosa Eso es una cosa Que también deberemos De aprovechar Porque hay muchas veces Que callejeando Sobre todo callejeando Porque obviamente En la autopista No te hace falta Pero callejeando Llegas a un stop Y no ves No tienes buena visibilidad Y en vez de tener Que asomar la moto Puedes mirar Por el reflejo De los coches Que están aparcados O si hay un portal El cristal De un escaparate O algo que nos sirva De espejo Para poder ver Que viene alguien O que no Y así Podernos ayudar Y poder pasar De forma más segura Eso yo lo uso bastante La verdad Uy, 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 uy Uy, 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 uy Qué peligroso Mira, mira, mira Víste mi espacio Que tengo prisa Otro sin prisa Intentar siempre No ponerse nervioso Siempre mirando Retrovisor También Pero viendo Que el delante Está frenando Hay que tener Mil ojos Otra cosa Muy importante También La distancia De seguridad Tanto Como estamos Ahora En una autovía O una autopista Como en Población Esto Con Esto es La distancia De seguridad Esto es una distancia A la que A 100 por hora Como vamos Más o menos Nos daría tiempo A parar la moto En caso de una emergencia De que a aquel coche Se le reventara una rueda O cualquier cosa Yo que sé Lo que sea O en caso de que Nos encontramos Con una caravana Esto sería ya Una distancia Prudente Para que Nosotros En caso de emergencia Podamos frenar la moto Error de mucha gente Es temera Esto No es distancia De seguridad ¿Por qué? Porque así Lo que vamos a hacer Es que si el tío Clava el freno Nos lo comamos Y salgamos volando Luego Imaginaos que es una carretera De doble sentido Una carretera nacional Al ir tan pegados Lo que hacemos Es que el coche Que viene de frente No nos vea O sea No ve la moto La tapa el coche Por lo que yo recomiendo Dejar una distancia De seguridad No veis Ahora están frenando Y nos da tiempo Dejar una distancia De seguridad Razonable A la velocidad Con la que vayamos Y así No tendremos Esos problemas O Ahora de tenerlo Podremos actuar mejor Y la moto Nos reaccionará mejor Hostia Que bonito Como por ejemplo Aquí Hay un cero al paso Pues nos cambiamos De carril Les hacemos el favor Y además Nos ponemos a salvo Lo que os decía Es también muy importante eso Vas en una carretera general Y vas pegado Al coche de delante Y el que viene de frente No te ve O sea No te ve Por lo que sea Pasa el coche Y el tío Que hay una intersección Hacia la izquierda Y el tío Quiere cambiar Y girar Va a intentar salir Según pase el coche Sin saber que tú Estás detrás Y vienes de seguido Por eso Lo mejor que vamos a hacer Es dejar una distancia de seguridad Para que él vea La luz de la moto Nos vea Y podamos circular Con total seguridad También otro consejo Que os voy a dar Cuando vais en autopista Autovía Es que la moto Según sueltas el acelerador Reduce muchísimo de motor Es como frenar casi Entonces Mi consejo Cuando veáis Que tenéis que dejar de acelerar Como en este caso Ir dando toquecitos al freno Sin soltar el acelerador del todo Ir dando unos toques al freno ¿Para qué? Para que el coche Que viene detrás Se entere De que Vas a frenar De que estás disminuyendo la velocidad Porque si soltamos solo el acelerador Porque no nos hace falta frenar para nada Eso ya lo sabemos Lo que vamos a hacer Es que el coche de atrás Como esté distraído De repente se encuentre con los otros Y venga la colisión por alcance Que se le llama Que esa generalmente Se suele dar también Con los camiones Custa arriba Porque van demasiado lento Cuando van cargados Van a 60 km por hora O van a 40 O a 50 Con las luces de emergencia Y claro Tú subes a 100 120 Y pasa lo que pasa Bueno ya veis Que como no llevamos prisa Nosotros vamos paseando Con nuestra distancia de seguridad Y nos adelantan Toda clase de vehículos Pero Nos da igual Hemos salido A disfrutar A grabar un poquito Así que suave suave Bueno pues Otra cosa muy importante Que debemos Tener en cuenta Y que debemos saber El estado Es el estado de la moto ¿Vale? Con el estado de la moto Me refiero Las pastillas Saber como están las pastillas Si están desgastadas Si no están desgastadas Como las llevamos El líquido de frenos Saber cuando se puso Por última vez El líquido de frenos Que vaya correctamente Los frenos Obviamente Es muy importante También es muy importante El perfecto Funcionamiento De las luces De la moto Tanto la delantera Como la trasera Como la de freno Con el freno delantero Con el freno trasero Eso es una cosa Que debemos de mirar Muy a menudo Muy a menudo Ya que se nos ve poco Y si encima No llevamos bien las luces Menos todavía O sea Si ya corren los peligros Se multiplica por tres ¿Vale? Si no llevamos las luces Correctamente O no las usamos Se multiplica por tres Y también Muy importante El estado de los neumáticos Los neumáticos Son muy importantes Al fin y al cabo Es lo que está en contacto Con la carretera Es lo que nos mantiene En equilibrio O sea Es que Son súper importantísimos O sea Hay que saber las presiones Saber qué presión Lleva tu moto Tener un control De la presión De las ruedas De cómo la llevamos De presión Mi moto por ejemplo Son dos kilos adelante Y dos kilos atrás Y si en caso De que lleves pasajero Dos kilos y medio detrás Y también Muy importante Saber La fecha La fecha Perdón Muy importante Saber La fecha de caducidad Del neumático Si Tienen fecha de caducidad Y en la ITV Lo suelen mirar Cuidado con este El ITV es una cosa Que suelen mirar ¿Qué pasa? Que muchas veces Vemos En grandes almacenes O En sitios No quiero decir Nombres ni marcas Ofertas en ruedas ¿Qué pasa? Que nos están dando Ruedas Muchas veces Nos dan ruedas En esas ofertas Que están a punto De caducar ¿Y qué es lo que pasa? Igual sí Igual no tienes que pasar La ITV O faltan unos meses Para que pases La ITV Y resulta Que pasan esos meses Vas a pasar la ITV Y las ruedas Han caducado Y te tiran para atrás Y dices tú Pero si las acabo de poner Hace cuatro meses Por decirte Y están nuevas Y te dice El señor de la ITV Pues mira Aquí hay una fecha De caducidad Y esto es lo que hay Y te tienes que joder Y comértela Así que Muy importante Tener en cuenta La fecha de caducidad Para el que no lo sepa Aquí dejaré Una imagen Aquí arriba Para que Para que veáis Cómo se mira La fecha de caducidad De los neumáticos Y bueno Ahora que volvemos A la autovía Los dos consejillos Que voy a dar Son para combatir El frío En moto ¿Vale? Como emergencia Hablamos de como emergencia Por ejemplo Un día que sale bueno De repente se tuerce O un día que pensamos Que va a hacer más calor Y no lo hace O un día que somos gilipollas Y no nos hemos abrigado bien Bueno pues El primer consejo Es Si tenemos frío Cogemos la chaqueta De la moto En su caso También valdría Por los pantalones Y cogemos Y le metemos Papel de periódico ¿Vale? Nos metemos Unos cuantos Papeles de periódico Y automáticamente Eso hará Que el viento No pase Y mantengamos mejor El calor corporal Y de esa manera Nos sentiremos Mucho más a gustito Y el último consejo Ya por hoy A ver Hay que mantener aquí Un poco más Ahí está Venga ahora Y el último consejo Que os doy Por hoy Es Si vemos Que hace mucho frío Y tenemos Las manos heladas Podemos parar En una gasolinera Coger unos guantecitos De esos que hay Transparentes Que se usan Para echar la gasolina Para que no nos quede El olor en las manos Cogemos un par deos Uno o dos Depende Y nos lo ponemos Dentro de nuestros Propios guantes Así nos hará Como una especie De sotoguante Y de esa manera Pasará lo mismo Que con el papel de periódico Mantendremos mejor El calorcito Y de esa manera Iremos más a gusto Y nada Raiders Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado Dadle a like No dudéis en comentar Ya sabéis Y bueno Como siempre Si os ha gustado Lo que habéis visto Suscribirse Y así No os perderéis Ninguno de los vídeos Así que Nos vemos Adiós Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!